Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel de arena Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ay, me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Pero me importas tú, y tú, y tú, y tú Pero me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Ojos negros, y tú, y tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!